Sin duda los goles más importantes de Barcelona tienen una historia tras ser anotado, ya que en el fútbol pueden pasar cualquier cosa, Barcelona se salvó de descensos, remontadas, hasta empates que parecían imposibles. Bienvenidos a SSJosetrix y bienvenidos a los 12 goles más gritados por toda la hinchada de Barcelona. Cabe destacar que ustedes fueron los que eligieron este video y si les gustó y quieren una segunda parte no olviden de reventar el botón de likes y ya de paso suscríbanse al canal para participar por la nueva piel del ídolo. Ahora sí, comencemos. En el puesto número 1 están los dos goles que yo considero que ha marcado Juan Ignacio Dineno y que han hecho gritar a toda la hinchada de Barcelona, ya que ya lo vimos en los goles agónicos, fueron en el último momento para darle el triunfo a Barcelona. El centro del quinto Díaz, el cabezazo, la pelota adentro, gol. El flojo de Barcelona desde Díaz, para Dineno el gol del ex. Este era un gol como para gritarlo a todo el pulmón, pero con respeto a su exequipo, no lo fue a gritar en tal forma, cabezazo impecable del goleador. Tienen que hacer un esfuerzo mayor, ahí es la última. Aquí la tiene para gol, Dineno para gol, sí, 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 sí. En el puesto número 2, sí, una cosa que no mencioné es que va de menor a mayor según mi opinión. Gol de Jonathan Alves al Santos de Brasil que lo llevó a la semifinal de la Copa Libertadores. Copa Libertadores 2017 está en el puesto 3. No es un gol en sí, pero sí es un gol y una tajada donde lo lleva Barcelona en los cuartos de final. Gol de Barcelona, José Manuel Ayoy, dos banguera, dos banguera, dos banguera. ¡Tapa el arquero, topo banguera, topo banguera, topo banguera, topo máximo, topo banguera, señoras y señores! Puesto número 4, las históricas y míticas chilenas de Damián Díaz ¡Gol! 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 ¡Aso! ¡Espectacular, maravilloso de Damián Díaz! Puesto número 5, el gol de Elie Esterilla que le dio el empate 1x1 ante Liga de Quito en el 2016 Barcelona estaba siendo superado por Liga de Quito, hostigado con un hombre menos y Elie Esterilla le puso el gol de la tranquilidad Caicedo, buen regate, sigue Caicedo, limpia la maniobra, le va a pegar Elie Esterilla Este es un caso muy parecido al puesto número 5 Barcelona estaba siendo superado por el clásico rival Emelec en la final del siglo Luego del gol de Ismael Blanco que puso de la calma Doble cabezazo en el área de gol, se cumple la profecía Eli, cabezazo Entramos a los clásicos del astillero y se vienen 3 seguidos Que no hace falta la presentación para cada uno De estos goles que se marcaron en dichos clásicos Que sin duda lo gritó toda la hinchada Parece que no respira, se acerca de Perico Pide el contraperlo Dice golazo Dicen que no hay golazo de penal Claro que sí Trae Leandro Vega, pone la cadera, queda mal Termina el gol y golazo Sencillo gente, Erick Castillo silenció al estadio George Capwell y le apagó los fuegos pirotécnicos Levanta bien el Barcelona, tiene la del empate Todavía tiene tiempo, Bede levantó, Víctor Ayala disparó ¡Gol! 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 ¡Amarillo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! 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 Entramos a los dos últimos puestos y uno más de bono Ya se habrán dado cuenta de que gol estamos hablando Gol de Luis Perlaza y lo salva del descenso a Barcelona En el puesto número 10 está el gol que para mí es el más gritado legítimo Porque ya van a ver el siguiente ¿Qué les puedo decir de esto gente? Gol del Chino Gómez ante Macará Y salva la categoría nuevamente a Barcelona Aquí está Asensio solo solo 2 para gol de Barcelona Gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez ¡Gol! ¡Gol! de Barcelona Gol de Barcelona Para cerrar este top 12 de los goles más gritados por toda la hinchada Como no iba a estar la gran final del 2020 Es parecido a la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores 2017 No simplemente es un gol, es 3 golazos que creo que fueron los más gritados Y la tapada para coronarse campeón De todas maneras saquen sus propias conclusiones Si no lo quieren dejar por válido está en el top 1 el del Chino Gómez Uff, al fin, si aún no has dejado tu like no sé a qué esperas Recuerda que si me faltó un gol ponme en los comentarios para hacer la segunda parte Yo soy José Trix y nos vemos En el próximo vídeo, chao chao